A la cuenta de tres, dos, uno, va. Debajo del puente había una serpiente. ¿Será que sí? Tilín, tilín. ¿Será que no? Tolón, tolón. Si te mueves o te ríes, te daré un pellizcón. Muy bien. Vamos a sacar si me saco el pellizcón cuando caí. Es un no, ¿no? Oye, a mí me habían dicho que había subido el balón de gas, pero yo lo veo por el piso. Está bajado, ¿ah? Está bajado. Ah, viene la prueba de los tucos. La prueba de los tucos. Viene tuco. A ver, ese. A ver. 3, 32, 33, 69. 3, 32, 33, 53. La vuelta. En serio, soy suyo, el señor Pim dando vueltas. Vueltas, vueltas. Vueltas. Música de Ibeto. Vueltas, vueltas, vueltas. Alrededor del tucos. Y ya. ¿Este cómo aguanta esto, ah? Tremendo tucos. A ver, síndate tú también. Vete de fierro, ah. Síndate tú también. Miércoles. Tremendo tucos. Muy bien. Nada, ni un solo gesto. A ver. Ya que estamos ahí con la, con la pluma, puede poner.